Cántale con grandes ojos y todos lo verán con grandes ojos Día a día Él está, día a día Él está, el tiempo está en Él Principio y el fin, principio y el fin La Trinidad en Dios El Padre, Hijo, Espíritu Cordero y el León Cordero y el León Con grandes dios Cántale con grandes dios Y todos lo verán Con grandes dios Su nombre sobre todo es Tú eres mi droga alabar Y mi ser dirá Cuán grandes dios Tu nombre sobre todo es Tú eres mi droga alabar Y mi ser dirá Cuán grandes dios Yo...